La realidad es que el sector, más allá de la coyuntura, sigue, y de casos específicos que puede haber, sigue con la misma curva ascendente de crecimiento, con la misma preocupación de la generación de recursos humanos. Nosotros, en el 2015 nos dio como resultado que hubo entre 300 y 350 puestos de trabajo no cubiertos. Hoy es una de nuestras grandes problemáticas para poder seguir creciendo. Nosotros vemos que en el contexto en que estamos, en una ciudad de Mar del Plata, donde en los últimos años siempre se ha reflejado como un lugar donde hay mayor desagupación, creemos que podemos apoyar y revertir eso, porque el sector lo necesita, porque cuanto más recursos humanos generemos, más trabajo va a haber para las empresas actuales. Entonces, tengamos en cuenta que Mar del Plata es un gran núcleo de emprendedurismo, donde hay mucha puja por generar sus propios emprendimientos. Entonces, eso también genera empleo. Ese empleo directo, que después cuando crecen esos emprendimientos genera mayor empleo. Entonces, entre las empresas actuales, entre los emprendedores, y entre las empresas de quienes vienen a erradicar la ciudad, ahí hay un montón de recursos para generar empleo. Y en esa generación de empleo estamos trabajando desde la generación de vocación TIC. La generación de despertar vocación TIC es fundamental. Es comentarle a los chicos que no solo pueden usar tecnología, sino que la pueden crear, la pueden generar. Entonces, para eso, bueno, hay que trabajar en hacer talleres, charlas, mostrarles la realidad del sector, para que ellos tengan ganas de elegir este tipo de carreras desde el secundario, porque hoy en la ciudad tenemos escuelas de educación técnica con ese perfil. Y luego pueden hacer los estudios de grado, posgrado, orientados a la carrera. Entonces, el sector está pujante, sigue con crecimiento, sigue en la curva ascendente. Cada vez tenemos más emprendedores y más nuevos proyectos, nuevas empresas. Las empresas en este último año están creciendo en su cantidad de empleados. Hay empresas que están trabajando solo en mercado local, que están ya proyectando apertura de nuevos mercados, trabajando en cómo dar ese paso, que no es un paso sencillo. Otros que están trabajando en mercado local, de expandir a otras regiones. Entonces, hay una muy buena perspectiva para este 2016. Más, si proyectamos a nivel nacional, los próximos cuatro años son cuatro años de crecimiento. Lo dice no solo el sector, sino lo dice el Estado Nacional, con las políticas que está desarrollando. Tengamos en cuenta que la Nación se puso como objetivo generar en el país entre 88.000 y 110.000 puestos de trabajo nuevos en estos cuatro años, para el sector TIC. Generar de esos 100.000 puestos, 5.000, 6.000 para la Mar de Plata, ¿es un disparate? No, no es un disparate. ¿Sí? Y si nosotros decimos 300 personas, nos quedan 4.700 sin trabajo, no. Lo que va a pasar es que se van a generar nuevos emprendimientos o van a venir empresas de otros sectores, de otros países, a radicar sus equipos de trabajo. Hoy el insumo en el mundo, en este sector, es el recurso humano. Donde esté el recurso humano van a venir las inversiones. Bueno, el programa de Plata es un programa que viene desarrollándose entre la Cámara, entre CESI, que es la Cámara Nacional de Software y Servicios Informáticos y el Ministerio de Trabajo, con el fin de capacitar a personas que están sin trabajo o que recién están saliendo de los colegios secundarios, introducirlos mediante capacitación en el sector TIC para que puedan conseguir trabajo y desarrollarse en este sector. El programa, que ya lleva más de 4 años, tiene un porcentaje de inserción laboral del 70%, con lo cual es importante, importantísimo. O sea, se ha capacitado a más de 20.000 personas en todo el país. Y el Mar del Plata lo hemos desarrollado con otro nombre, en el año 2008. Y ahora volvemos a generar un laboratorio específico donde estamos dando 7 cursos. Estamos trabajando con la Oficina de Empleo Local, que es quien tiene hoy el registro de las personas desempleadas. Estamos trabajando con las escuelas secundarias, con los chicos que egresaron. donde capacitamos en las tecnologías que hoy el mercado necesita. Son cursos introductorios, en algunos casos, y después hay una segunda etapa donde hay un segundo nivel de esa misma tecnología, donde las empresas luego pueden tomar esas personas y terminar de formarlas ya dentro de la empresa con un empleo estable, con una calidad de empleo. Igual cabe destacar que, por su lado, Globan está cooperando y también va a desarrollar 3 cursos más que van a comenzar en agosto, que tienen que ver con la misma matemática, pero los va a dictar directamente en forma directa a Globan, pero dentro del mismo marco. Así que a todos aquellos interesados pueden seguir en Facebook, en Twitter o en Atigma cuáles son los cursos. Hoy no quedan cupos en estos cursos, pero sí para interiorizarse en los próximos cursos que haremos, que dan una mano para introducirse a este sector, para conseguir trabajo y para ver de qué se trata trabajar en este sector. También muchas veces hay incertidumbre a aquel que no está cercano, que no tiene un familiar, un amigo, que esté trabajando en el mismo. Más allá de eso, nosotros estamos generando, a través de la comisión de capacitaciones, estamos generando un plan de acción con distintos workshops y capacitaciones que en base a una encuesta que estamos realizando, seguramente para el segundo semestre tengamos toda una planificación y una agenda, un calendario donde se ejecutarán distintas capacitaciones, algunas pagas, otras no, y distintos workshops que también invitamos a toda la comunidad a que pueda participar. La diferencia de Emplear Tech es que es una capacitación gratis para personas que no están en el sector. Es un proyecto que contempla un aporte del BID y un aporte de las empresas locales y consiste en un estudio de perspectiva tecnológica que es, ¿en qué consiste ese estudio? Consiste en ver qué tecnologías son las que se está invirtiendo en el mundo, hacia dónde va el mundo en forma tecnológica en cuanto a nuestro sector, para sensibilizar a nuestro sector, para trabajar y definir cuáles son las tecnologías que vamos a adoptar cada uno en su mercado. Luego hacer un plan de mejora de competitividad que es ver cómo dotamos a nuestro ecosistema de esas habilidades para que se desarrolle, capacitarnos y generar nuevas áreas de negocio a través de misiones comerciales. Este plan tiene en cuenta 14 misiones comerciales durante los 16 meses que dura este proyecto y como último componente importante tenemos la sensibilización con los sectores productivos regionales para lograr generar una sinergia entre nosotros y esos sectores y al menos en estos 16 meses lograr un caso de éxito de una solución vertical para uno de esos sectores. Por último te pregunto, porque ha sido un tema importante en los últimos años en la dinámica del sector, ¿no es cierto? El proyecto Parque Informático, ¿en qué estado está? ¿Cómo lo ven hacia adelante? ¿Qué nos podés contar? Bueno, el proyecto Parque Informático sigue en los mismos carriles que venía. En cuestiones de coyuntura ha habido por ahí alguna demora que es ajena a todo el proyecto y al ámbito local y digamos que estamos trabajando en eso, se sigue trabajando, sigue avanzando y estaremos resolviendo algunas cuestiones más bien de formas para que siga avanzando. El proyecto para nosotros, el Parque Informático es un proyecto que viene de Atigma desde el año 2007 que tuvo mayor publicidad en los últimos años pero que se viene impulsando con distintos nombres desde el año 2007 y en el cual nosotros creemos que es un componente importante, no es un proyecto aislado, es un componente de todo lo que venimos desarrollando. El PAC, el aglomerado productivo, es parte de este mismo proyecto y todo es un eslabón de una cadena de que este sector crezca y ayude a convertir la matriz productiva del país, de la ciudad, perdón, y obviamente del país también. Entonces, el parque vamos a seguir teniendo las novedades en breve pero el proyecto sigue en pie y en ningún momento estuvo en dudas.